Así es que, laminas y caballeros, vamos a recibir... Ay no, si no bailas con esta misma. Laminas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a la presentación... A las botas locos. Presentando la quinta sección de Santa María Chamerepec, laminas y caballeros. Estamos listos, la banda. La banda está borracha, está borracha, está borracha. Pero que sean grandes, mire. Nos estamos preparando, laminas y caballeros, enhorabuena. Felicidades, felicidades para toda la quinta sección de carnavaleros aquí en Santa María Chamerepec. Laminas y caballeros, enhorabuena, con cuidadito para todos los chiquitines. Es un evento completamente familiar para todos ustedes, para todos los que conllevan esta bonita tradición. Yo creo que sí, laminas y caballeros, nada más. Por favor, en esta presentación estamos, que no se estén atravesando. Tomen muy bien de las manos, chiquitines, para que no vaya a haber alguna... Algún pequeño accidente por ahí, por favor, laminas y caballeros, enhorabuena. Nos vamos a orillando para poder hacer esta bonita presentación hoy en esta subunita, subunita tarde. Ya colorosa, así es que nos vamos preparando. ¿Lista la banda? Ya estás. Ustedes me dicen... Quinta sección. Estamos listos. Y dice, así iniciamos. La presentación de la quinta sección. La presentación de la quinta sección. La presentación de la quinta sección. ¡Gracias! 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 Tradición y jugada con los antepasados y abuelos a un minuto ¡Gracias! 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 la quinta sesión aquí en Santa María la quinta sesión la quinta sesión la quinta sesión la quinta sesión la quinta sesión